El retorno de los dragones. Crónicas de la Dragonlance. Margaret Weiss y Tracy Hickman diagonal poemas, Michael Williams. Audiolibro editado por. El amo del calabozo. 2019. Libro 1. Capítulo 1. 1. Reunión de viejos amigos. Una brusca interrupción. Flint Fireforge se derrumbó sobre una roca cubierta de musgo. Sus viejos huesos de enano le. Habían sostenido ya demasiado tiempo y se negaban a continuar sin protestar. Nunca debería haberme ido, refunfuñó Flint mirando abajo, hacia el valle. Hablaba en voz. Alta aunque no hubiese ninguna señal de vida en los alrededores. En los largos años de vagabundeo. Solitario había adquirido la costumbre de hablar consigo mismo. Golpeándose las rodillas con las. Palmas de las manos, anunció con vehemencia, y maldita sea si decido irme de nuevo. Flint había estado caminando durante todo aquel frío día de otoño, por lo que encontró. Confortable aquella roca cubierta de musgo, caldeada por el sol de la tarde. Relajándose, dejó que el. Calor penetrase en sus huesos, el calor del sol y el calor de sus pensamientos, pues regresaba de. Nuevo al hogar. Miró a su alrededor, entreteniendo la mirada en aquel paisaje familiar que tanto le enorgullecía. Allá abajo, la ladera de la montaña formaba un cuenco alfombrado de esplendor otoñal. Los. Vallen Woods del valle resplandecían con los colores de la estación, el rojo encendido y el dorado se. Mezclaban con el púrpura que, allá lejos, tenían los picos Carolis. El celeste sin tacha del cielo se. Reproducía en las aguas del lago Cristalmir. La única señal de la existencia de Solace eran las. Pequeñas columnas de humo que serpenteaban sobre los árboles. Una bruma suave y extensa. Inundaba el valle con el dulce aroma de las chimeneas de los hogares. Flint, una vez se hubo sentado y descansado, sacó de su bolsa un pedazo de madera y una. Reluciente daga. Sus manos se movían de forma inconsciente. Desde tiempos inmemoriales, su gente. Siempre había sentido la necesidad de moldearlo amorfo a su antojo. El mismo, años atrás, antes de. Retirarse había sido un famoso artesano del metal. Comenzó a trabajar la madera, pero sus manos se. Detuvieron mientras observaba, abajo en el valle, el humo que asomaba por las ocultas chimeneas. El fuego de mi casa está apagado, dijo Flint en voz baja. Se estremeció y, enojándose. Consigo mismo por ponerse sentimental, comenzó a tallar la madera con furia. Refunfuñó en voz alta. Mi casa está ahí, vacía. El techo probablemente lleno de goteras, los muebles destrozados. Estúpida búsqueda. Es la cosa más tonta que he hecho en mi vida. Después de 140 y 8 años debería haber aprendido. Nunca aprenderás, enano, le contestó una voz distante. Ni que llegues a vivir 200. 48 años. Arrojando el pedazo de madera al suelo, el enano dejó la daga y posó sus manos sobre su hacha. Mientras soteaba el camino de arriba a abajo. La voz le resultaba familiar, a pesar de ser la primera. Voz conocida que oía en mucho tiempo, no pudo identificarla. Flint miró desoslayo hacia el sol poniente. Le pareció ver la figura de un hombre que caminaba a zancadas por el camino. Poniéndose en pie, Flint retrocedió hasta la sombra de un inmenso pino para poder ver mejor. El hombre tenía un andar airoso, el garbo propio de un elfo, pensó Flint, pero su cuerpo tenía la fortaleza y los firmes músculos de un humano, y los cabellos que poblaban su cabeza eran indiscutiblemente humanos. Todo lo que el enano podía ver del rostro del hombre bajo. Aquella capucha verde era la piel morena y una barba de color castaño rojizo. De uno de sus hombros. Pendía un arco y en el lado izquierdo llevaba sujeta una espada. Iba vestido de cuero blando. Trabajado cuidadosamente con los elaborados diseños que los elfos adoran. Pero ningún elfo en. KRYNN llevaría barba, ningún elfo, a menos. TANIS. Preguntó dudoso Flint cuando el hombre se acercó. Él mismo. El rostro barbudo del recién llegado se abrió en una amplia sonrisa. Extendió sus brazos y, antes de que el enano pudiese detenerlo, rodeó a Flint en un abrazo tal, que hasta lo levantó del suelo. El enano estrechó fuertemente a su viejo amigo durante un instante, luego, pensando en su dignidad, se sintió violento y se liberó del abrazo del semielfo. Cinco años y todavía no has aprendido modales. Refunfuñó el enano. Zarandeando metán. Bruscamente, no demuestras ningún respeto a mi edad. Flint miró hacia el camino. Espero que nadie conocido nos haya visto. Dudo que haya muchos que puedan recordarnos, dijo TANIS mientras examinaba. Orgullosamente a su amigo. Ni para ti ni para mí el tiempo transcurre como para los humanos. Viejo enano. Cinco años es mucho tiempo para ellos y solo unos instantes para nosotros, dijo. Sonriendo. No has cambiado. No puedo decir lo mismo de otros. Flint volvió a sentarse sobre la roca y comenzó a tallar. De nuevo. Frunció el ceño y le preguntó a TANIS, ¿por qué esa barba? Ya era suficientemente feo. TANIS se rascó la barbilla. He viajado por tierras que no eran hospitalarias con los que tienen sangre de elfo. Esta barba. Regalo de mi padre humano, dijo con amarga ironía, contribuyó a ocultar mi procedencia. Flint gruñó. Sabía que esa no era toda la verdad. A pesar de que el semielfo aborreciese matar. TANIS no era de los que eluden una pelea ocultándose tras una barba. Las virutas de madera volaban. He estado en tierras hostiles a todas las razas, Flint le dio la vuelta al pedazo de madera. Examinándolo. Pero ahora estamos en casa. Todo eso ya quedó atrás. No, no por lo que he oído, dijo TANIS volviendo a ponerse la capucha sobre la cabeza para que los últimos rayos de sol no le dieran en los ojos, los supremos buscadores de Haven. Designaron a un hombre llamado Ederick para que gobernase Solace como sumo teócrata, y con su nueva religión ha convertido la ciudad en un semillero de fanáticos. TANIS y el enano se volvieron hacia el tranquilo valle, comenzaban a encenderse luces, por lo que en el bosque de Vallenwoads ya se veían las casas de los árboles. El aire del crepúsculo era suave y sereno, impregnado del olor a madera del humo proveniente de las chimeneas. De tanto en tanto se podía oír el débil sonido de la voz de una madre llamando a sus hijos para la cena. No he oído nada malo sobre Solace, dijo Flint pausadamente. Persecución religiosa, inquisición. La voz de TANIS surgía de las profundidades de su capucha y sonaba inquietante. Era más profunda y sombría de lo que Flint recordaba. El enano frunció el entrecejo. En cinco años su amigo. Había cambiado. Y los elfos nunca cambian. Pero TANIS era sólo un semielfo, un hijo de la violencia. Su madre había sido violada por un guerrero humano en una de las muchas guerras que habían. Dividido. 30 las diferentes razas de KR y GNN durante los caóticos años que siguieron al cataclismo. Inquisición. Por lo que dicen, sólo para aquellos que se rebelan contra el sumo teócrata. No. Creo en los dioses buscadores. Nunca lo he hecho. Pero no hago alarde de mis creencias en plena calle. Mantente callado y te dejarán en paz. Ese es mi lema. Los supremos buscadores de Javen aún. Son hombres sabios y virtuosos. Lo que pasa es que en Solace una sola manzana podrida está. Estropeando todo el canasto. A propósito, encontraste lo que buscabas. Te refieres a algún signo de la existencia de los antiguos dioses verdaderos o a la paz. Interior. Bueno, pensaba que lo uno iba con lo otro, musitó Flint dándole la vuelta al trozo de madera. Que tenía entre las manos, descontento aún con sus proporciones. Vamos a quedarnos aquí toda la noche olfateando el aroma de las cocinas o vamos a ir a la ciudad a conseguir algo para cenar. Vamos, indicó Tannis. Comenzaron a caminar juntos por el sendero, las largas zancadas de Tannis forzaban al enano a dar dos pasos por cada uno de su amigo. Aunque habían transcurrido muchos años desde la última vez. Que viajaran juntos, inconscientemente, Tannis aminoró el paso mientras que Flint lo aceleró. O sea que no encontraste nada. Insistió Flint. Nada. Como descubrimos hace años, en este mundo los clérigos adoran a falsos dioses. Escuché historias que hablaban sobre la curación, pero no eran más que magia y trucos. Afortunadamente, nuestro amigo Ryslin me enseñó a fijarme en lo esencial. Ryslin. Ese mago besudo y de rostro descolorido, es un auténtico charlatán. Siempre. Gimoteando y quejándose, metiendo la nariz donde no debe. Si no fuese porque su hermano gemelo lo protege, hace ya tiempo que alguien habría acabado con su magia. La barba de Tannis ocultó su sonrisa, se sentía contento. Creo que ese joven era mejor mago de lo que tú te piensas. Y debes admitir que, como yo, trabajó incansablemente para ayudar a los que habían sido engañados por los falsos clérigos. Sin duda fueron pocos los que te lo agradecieron. Muy pocos. La gente necesita creer en algo, aunque en el fondo sepan que es falso. Pero, ¿qué? ¿Me cuentas de ti? ¿Cómo te fue el viaje a las tierras de tus antepasados? Flint pateó el suelo con expresión ceñuda, sin contestar. Finalmente murmuró. No debería haber ido, y miró a Tannis. Sus ojos, casi ocultos por las blancas, gruesas y sobresalientes cejas, informaron al semielfo que no deseaba que llegara su turno en la conversación. Tannis notó su mirada, pero a pesar de ello siguió preguntando. ¿Encontraste a los antiguos enanos? ¿Averiguaste algo acerca de las historias que no sabían? Contado. No eran verdad. Los antiguos desaparecieron hace 300 años, durante el cataclismo. Eso es lo que dicen los ancianos. Los elfos dicen lo mismo. B. SHST. Dijo Tannis y levantó el brazo previniendolo. Flint se detuvo en seco. ¿Qué pasa? Susurró. Tannis señaló. Ahí, en la arboleda. Flint miró hacia los árboles al tiempo que cogía su hacha de guerra. Durante un instante, los rojos rayos del sol poniente centellearon sobre un pedazo de metal que apareció entre los árboles. Tannis lo vio un segundo, dejó de verlo y luego lo vio de nuevo. En ese momento el sol desapareció y en el cielo brilló un luminoso violeta que hizo que las sombras de la noche se deslizaran sigilosamente entre los árboles del bosque. Flint miró atentamente hacia la penumbra, no veo nada. Yo sí lo he visto, dijo Tannis. Seguía mirando hacia el lugar donde había brillado el metal y, poco a poco, su vista de elfo comenzó a detectar la cálida aureola rojiza que todos los seres vivientes proyectan pero que sólo los elfos pueden percibir. ¿Quién está ahí? Gritó Tannis. Durante un largo rato, la única respuesta fue un horripilante sonido que hizo que al semielfo se le erizase el cabello. Era un sonido zumbante y hueco, grave al comienzo, y que poco a poco fue subiendo y subiendo hasta alcanzar un tono agudo, como un alarido quejumbroso. A medida que iba elevándose se escuchó una voz. Él fue errante, desvíate de tu camino y olvídate del enano. Somos los espíritus de las pobres. Almas que Flint Fireforge abandonó sobre el suelo de la cantina. ¿Creíste que fallecimos en él? Combate. La voz del espíritu se elevó a alturas vertiginosas acompañada por el quejoso alarido. No. Morimos de vergüenza, maldecidos por el fantasma de la ira, por no ser capaces de tragarnos a ese enano de las colinas. La barba de Flint temblaba de furia y Tannis, estallando en carcajadas, se vio obligado a agarrar al enano del hombro para evitar que se lanzara impetuosamente contra la maleza. Malditos sean los ojos de los elfos. La voz del espíritu se tomó alegre. Y malditas sean las barbas de los enanos. No lo habías adivinado. Gruñó Flint. Estas le of Buenerfolt. Se escuchó un leve crujido en la maleza y entonces una pequeña figura se plantó en medio del camino. Era un kender, miembro de una raza que muchos de los habitantes de KR y RN consideraban aún más molesta que los mosquitos. De huesos pequeños, un kender casi nunca crecía más de cuatro pies. Este kender era más o menos de la estatura de Flint, pero su cara, delgada y siempre infantil, hacía que pareciese más pequeño. Vestía unas medias de lana de color azul brillante que contrastaban con su liso y velludo chaleco y con su túnica de hilo. Sus ojos castaños entelleaban traviesos y divertidos, su sonrisa parecía extenderse hasta sus puntiagudas orejas. Bajó la cabeza, saludando burlonamente y dejando que un largo mechón de su cabello castaño del cual se sentía satisfecho y orgulloso cayera sobre su nariz. Después se incorporó riendo el reflejo metálico que los ágiles ojos de Tannis habían detectado que provenía de las hebillas de uno de los numerosos fardos que llevaba sujetos con correas a la espalda y a la cintura. Tass le sonrió burlón, apoyado en su barajupac, que era la que había producido aquel horripilante sonido que Tannis debería haber reconocido al momento, pues había presenciado en anteriores ocasiones como el kender ahuyentaba a posibles atacantes blandiéndola en el aire y produciendo así ese alarido quejumbroso. Esa vara era un invento de los kenders, la parte inferior. Estaba revestida de madera de barril y acababa en una punta afilada y el extremo superior se bifurcaba en dos y sostenía una onda de cuero. Había sido tallada de una sola pieza en flexible madera de sauce. Aunque el resto de las razas de KRYNN odiaban ese tipo de vara, para un kender era algo más que un arma o herramienta, era su símbolo. Las nuevas sendas requieren un jupac, era un dicho popular entre los kenders. A. Continuación siempre agregaban, una senda nunca es vieja. De pronto Tass le off corrió hacia adelante con los brazos abiertos. Flint. El kender tomó al enano en sus brazos. Flint, avergonzado, le devolvió el abrazo sin entusiasmo. Alguno y, rápidamente, retrocedió unos pasos. Tass sonrió socarronamente y miró al semielfo. ¿Quién es ese? Preguntó bruscamente. Tannis. No te había reconocido con esa barba. Extendió hacia él sus cortos brazos. No, gracias, le dijo Tannis sarcásticamente mientras se apartaba de él. Quiero conservar mi. Dinero. Flint, alarmado, rebuscó en su túnica. Eres un bribón. Bruñó y se lanzó contra el kender que. Se hallaba agachado, doblado por la risa. Ambos rodaron por el suelo. Riendo. Tannis intentó separar a Flint del kender. De pronto se detuvo y se giró sobresaltado. Demasiado tarde. Escuchó el metálico tintineo de brides y arreos y el relincho de un caballo. Él. Semielfo se llevó la mano a la empuñadura de la espada, pero ya era tarde, había perdido toda. Posible ventaja. Maldiciendo interiormente. Tannis contempló aquella figura que emergía de las sombras. Montando un poney de peludas patas que caminaba con la cabeza baja. Como si se sintiese. Avergonzado de su jinete. La piel gris y manchada del rostro del jinete caía en numerosos pliegues. Dos ojos porcinos de color rosado les miraban bajo un casco de aspecto militar. Entre las brillantes y llamativas piezas de la armadura se adivinaba un cuerpo gordo y flácido. Tannis sintió un extraño olor y arrugó la nariz asqueado. Un goblin. Soltando la espada le pegó una patada a Flint, pero en ese momento el enano estornudó. Estruendosamente y se quedó sentado sobre el kender. Un caballo. Exclamó Flint estornudando de nuevo. Detrás tuyo, le susurró Tannis. Flint percibió un tono de alarma en las palabras de su amigo y se puso en pie. Tas le ofiso. Rápidamente lo mismo. El goblin, sentado ahorcajada sobre el poney, los miraba de forma arrogante y despreciativa. En. Sus ojos rosados se reflejaban los últimos y rezagados rayos de sol. Mirad, soldados, con qué locos hemos de tratar aquí, en Solace, declaró el goblin hablando. El idioma común de Solace con pesado acento. Se oyó una risa animada que venía de los árboles detrás del goblin. De ahí salieron caminando. Cinco guardias goblins vestidos de uniforme raso que tomaron posiciones a ambos lados del caballo. Que montaba su jefe. Ahora. El goblin se inclinó sobre la silla de montar. Tannis observó fascinado cómo la inmensa barriga de aquel ser sepultaba por completo el pomo de la silla. Soy Fiumaster Toede. Jefe de los ejércitos que protegen Solace de elementos indeseables. No tenéis derecho a caminar en. Los límites de la ciudad después de que oscurezca. Estáis arrestados. Fiumaster Toede se agachó. Para hablarle a un goblin que estaba a su lado. Mira si tienen la vara de cristal azul y me la traes. Le dijo en el lenguaje grasnante de los goblins. Tannis, Flint y Tass Leoff se miraron interrogativamente. Los tres conocían un poco el idioma de. Los goblins, Tass mejor que los otros dos. Habían oído bien. Una vara de cristal azul. Si se resisten matadlos, añadió Fiumaster Toede volviendo a hablar el idioma común para. Darle más fuerza a sus palabras. Tras decir esto, tiró de las riendas, golpeó su cabalgadura con la fusta y salió galopando hacia la ciudad. Goblins. En Solace. Este nuevo teócrata tendrá que rendimos cuentas. Profirió Flint. Sacó el hacha de guerra de la funda y, con los pies bien firmes sobre la tierra, se balanceó hacia delante y hacia atrás hasta que consiguió mantener el equilibrio. Muy bien, ya podéis venir. Os aconsejo que retrocedáis, les dijo Tannis apartándose la capa de los hombros y desenvainando la espada. Llegamos de un largo viaje y el día de hoy ha sido agotador. Estamos hambrientos, cansados y llegamos tarde a una cita con amigos a los que hace mucho tiempo que no vemos. No estamos dispuestos a ser arrestados. Ni a que nos maten, añadió Tass Leoff. Él no había desenfundado arma alguna, pero observaba a los Goblins con gran interés. Un tanto amedrentados, éstos se miraban nerviosos unos a otros. Uno de ellos lanzó una siniestra mirada hacia el camino por el que había desaparecido su jefe. Los Goblins estaban acostumbrados a encontrarse con comerciantes fanfarrones o con granjeros que viajaban a la pequeña ciudad, no con diestros luchadores fenomenalmente armados. Pero como hacía ya mucho tiempo que odiaban a todas. Las razas que habitaban KR y GNN, desenvainaron sus largas y curvas espadas. Flint, agarrando con firmeza la empuñadura de su hacha, dio un salto hacia adelante. Solo existe una criatura en este mundo a la que odie más que a un enano gali, refunfuñó. Un Goblin. El Goblin saltó sobre Flint confiando en derribarlo. Flint balanceó su hacha con absoluta precisión y exactitud. La cabeza del Goblin rodó por el camino, mientras su cuerpo se desplomaba. Sobre el suelo. ¿Qué hace una chusma como vosotros en Solace? Preguntó Tannis a la vez que detenía habilidosamente el torpe ataque de otro Goblin. Sus espadas se cruzaron, trabándose en el aire unos segundos. Tannis empujó al Goblin hacia atrás. Trabajáis para el sumo Teócrata. Teócrata. El Goblin gorjeó de risa. Blandiendo salvajemente su espada le respondió. Para ese loco. Nuestro jefe, Fiumaster, trabaja para, y hub. El pequeño ser se precipitó él mismo. Hacia la espada de Tannis. Rugiendo, cayó al suelo. Maldición. Exclamó Tannis mirando con frustración al Goblin muerto, el muy idiota. No. Quería matarlo, tan solo averiguar quién le pagaba. Te enterarás de quién nos paga antes de lo que quisieras. Gritó otro Goblin precipitándose. Hacia el distraído semielfo. Tannis se giró rápidamente y lo desarmó. Le propinó una patada en él. Estómago y la criatura se dobló hacia adelante. Otro de los Goblins se abalanzó sobre Flint antes de que éste tuviese tiempo de recuperarse de él. Anterior ataque. El enano retrocedió intentando mantener el equilibrio. Entonces se oyó la estridente voz de Tassleov. Tannis, esta escoria se vendería a cualquiera. Échales de tanto en tanto un poco de carne de perro y serán tuyos para siempre. Carne de perro. Rugió el Goblin dejando a Flint y volviéndose rabioso. ¿Y qué tal un poco de carne de Kender, pequeño asqueroso? El Goblin se lanzó contra el Kender, intentando agarrarlo por el cuello con sus garras de color morado. Tass, aparentemente desarmado y sin perder en ningún momento su expresión inocente e infantil, rebuscó en su chaleco de piel, sacó una daga y se la lanzó, todo ello en décimas de segundo. El Goblin se llevó las manos al pecho y lanzando un rugido se desplomó. Se oyó un ruido de pasos. Nerviosos, era la huida del último Goblin que quedaba. La pelea había terminado. Tannis enfundó su espada, haciendo una mueca de asco ante la peste que despedían aquellos cuerpos, el olor le recordaba al del pescado podrido. Flint limpió las huellas de sangre negra de los Goblins de la cuchilla de su hacha. Tass observó orgulloso el cuerpo del Goblin que había matado. Había caído cara al suelo, por lo que la daga quedaba oculta por el cuerpo. Ahora se la sacó, se ofreció Tannis disponiéndose a darle la vuelta al cadáver. No, Tass hizo una mueca. No la quiero. Ese olor no desaparece nunca, sabes. Tannis asintió. Flint enfundó de nuevo su hacha y los tres se pusieron en camino hacia la ciudad. Las luces desolaces se hacían más brillantes a medida que la noche avanzaba. El olor a madera quemada que flotaba en el aire fresco de la noche hacía pensar en comida, calor y seguridad. Los compañeros apresuraron el paso. Durante un rato ninguno habló, pues los tres escuchaban en su mente el eco de las palabras de Flint, Goblins. En solace. No obstante, al final, el incorregible Kender rió entre dientes. Además, esa daga era de Flint. Capítulo 2. 2. Retorno a la posada. El juramento roto. En esa época, en solace, a última hora de la tarde casi todo el mundo se las arreglaba para dejarse caer por la posada. La gente se sentía más segura en grandes grupos. Solace era un lugar de paso para los viajeros que llegaban a ella procedentes de Javen, capital. De los buscadores. Llegaban del sur de Kualinesti, reino de los elfos. En ocasiones llegaban del este. A través de las áridas llanuras de Avanasinia. Todos consideraban el último hogar como un refugio. Un lugar donde podían obtener información, y allí se dirigieron los tres amigos. Aquel tronco inmenso y retorcido era el más alto de todos los Vallenwoods del valle. Las cristaleras de colores de las ventanas de la posada resplandecían, contrastando con los ensombrecidos árboles del bosque. De las ramas colgaban farolillos que alumbraban la escalera que rodeaba al árbol. Aunque la noche de otoño era fría, los viajeros sabían que el calor del fuego y la compañía ayudarían a olvidar las penas del viaje. Esa noche la posada estaba tan llena que los tres amigos tuvieron que apartarse de las escaleras. En diversas ocasiones para dejar entrar a hombres y mujeres. Tanis notó que la gente los miraba con desconfianza en vez de mirarlos acogedoramente, como hubiese ocurrido cinco años atrás. El semielfo frunció el seño. Este no era el regreso al hogar con el que había soñado. En los 50 años que había vivido en Solace, nunca había notado tanta tensión. Los rumores que había oído sobre la malévola corrupción de los buscadores debían ser ciertos. Cinco años atrás, unos hombres que se autodenominaban, buscadores, habían formado una organización de clérigos que profesaban una nueva religión en las ciudades de Haven, Solace y Gatheway. Tanis consideraba que, aunque iban muy desencaminados, por lo menos eran honestos y sinceros. Durante los años siguientes, aquellos clérigos fueron ganando adeptos a medida que su religión se fue extendiendo. Pronto dejaron de preocuparse del alma y de la salvación y empezaron a preocuparse del poder. Con el consentimiento de los habitantes, comenzaron a gobernar las ciudades. Alguien tiró del brazo de Tanis e interrumpió sus pensamientos. Se volvió y vio que Flint, en silencio, señalaba hacia abajo donde unos guardias formados en grupos de cuatro y armados hasta los dientes, caminaban pomposamente y dándose aires de importancia. Por lo menos son humanos y no goblins, dijo Tasleov. Uno de los goblins hizo un comentario despreciativo cuando le mencioné al sumo teócrata. Reflexionó Tanis en voz alta. Como si trabajasen para otra persona. Me gustaría saber qué es lo que está sucediendo. Quizás lo sepan nuestros amigos, dijo Flint. Si es que vienen, añadió Tasleov. En cinco años pueden haber sucedido muchas cosas. Si están vivos, vendrán, añadió Flint en voz baja. Hicimos un juramento sagrado. Encontrarnos de nuevo después de cinco años e informar de lo que hubiésemos averiguado sobre la maldad que se está extendiendo por el mundo. Y pensar que hemos regresado para encontrarla en nuestra propia casa. Silencio. SHHH. Varias de las personas que pasaban se mostraron tan alarmadas ante las palabras del enano que. Tanis sacudió la cabeza. Mejor que no hablemos de esto aquí, le advirtió el semielfo. Cuando llegaron arriba, Tasleov abrió la puerta. Les llegó una ola de luz, ruido, calor, y el familiar olor de las patatas picantes que preparaba Otik. El olor los envolvió. Otik estaba detrás de la barra, tal como ellos le recordaban, y a pesar de estar más robusto, no había cambiado. La posada. Tampoco había cambiado, pero parecía más confortable. Tasleov, con su rápida mirada de responder, examinó a la gente allí reunida y, soltando un chillido, señaló al fondo de la sala hacia alguien conocido, el fuego de la chimenea se reflejaba en un reluciente casco acabado en un dragón alado. ¿Quién es? Preguntó Flint poniéndose de puntillas para poder ver algo. Karamon. Entonces Ryslin estará aquí también, dijo Flint sin mucho entusiasmo. Tasleov comenzó a deslizarse entre los ruidosos grupos de personas que apenas se daban cuenta de su presencia debido a su pequeña estatura. Tannis esperaba que Elkender no estuviese obteniendo objetos de algunos de los clientes de la posada. No es que robara cosas, Tasleov se hubiese sentido profundamente dolido si alguien le hubiera acusado de robo, pero Elkender poseía una curiosidad insaciable, y varios objetos interesantes pertenecientes a otras personas habían acabado en sus manos. Lo último que Tannis quería esa noche eran problemas. Decidió que más tarde mantendría una conversación a solas con Elkender. Al semielfo y al enano les fue más difícil que a su pequeño amigo pasar entre tanta gente. Casi. Todas las sillas estaban ocupadas y todas las mesas estaban llenas. Los que no habían encontrado sitio para sentarse se hallaban de pie, hablando en voz baja. La gente miraba a Tannis y a Flint con desconfianza y con curiosidad. Aunque había varios antiguos clientes de la herrería de Flint, ninguno de ellos lo saludó. La gente de Solace tenía sus problemas y era obvio que ahora consideraban extranjeros a Tannis y a Flint. Se oyó un gruñido en el otro extremo de la habitación, cerca de la mesa sobre la que estaba el casco en forma de dragón. La expresión dura de Tannis se convirtió en una amplia sonrisa cuando vio al gigantesco caramonizando al pequeño Kender y estrechándolo en un fuerte abrazo. Flint, que por su estatura se hallaba sumergido en un mar de hebillas de cinturones, al oír la atronadora voz de Caramon respondiendo al agudo saludo de Taz Leof, tuvo que imaginársela. Escena. Caramon haría bien en vigilar su dinero, gruñó el enano. O en contar sus dientes. El enano y el semielfo consiguieron al fin atravesar el enjambre de personas concentradas junto a la barra. La mesa de Caramon se hallaba apoyada contra el tronco del árbol, colocada de forma extraña. Tannis se preguntó por qué la habría cambiado Otik cuando todo lo demás seguía exactamente igual que antes. Pero ese pensamiento voló de su mente ya que ahora le tocaba a él recibir el afectuoso saludo de Caramon, por lo que se sacó el arco y la aljaba que llevaba a la espalda antes de que el guerrero lo abrazase y se los hiciese trizas. Amigo mío. Le dijo Caramon con lágrimas en los ojos. Embargado por la emoción. No pudo continuar. Tannis por unos instantes también se vio incapaz de decir nada ya que el musculoso abrazo de Caramon lo había dejado sin respiración. ¿Dónde está Rysklin? Preguntó cuando hubo recuperado el habla. Los gemelos nunca. Estaban muy lejos el uno del otro. Ahí, Caramon señaló el otro extremo de la mesa. Después frunció el seño. Lo encontrarás. Cambiado, advirtió el guerrero a Tannis. El semielfo miró hacia aquel rincón formado por una irregularidad del Vallenwald. Estaba totalmente envuelto en sombras y durante unos instantes, deslumbrado por el brillo de la chimenea, no pudo ver nada. Luego vio a un personaje menudo envuelto en ropajes de color rojo y acurrucado a pesar del calor del fuego. Llevaba una capucha sobre la cabeza. Tannis no quería hablar con el joven mago a solas, pero Tass Leoff había desaparecido en busca del dueño de la posada y Flint y Caramon se estaban saludando. Tannis se dirigió hacia el extremo de la mesa. Reistlin. Preguntó teniendo un extraño presentimiento. El personaje levantó la cabeza. Tannis. Susurró el hombre mientras, lentamente, se sacaba la capucha. El semielfo contuvo la respiración, dio un paso atrás y lo contempló horrorizado. El rostro que se volvió hacia él era un rostro fantasmagórico. Cambiado. Tannis sintió un escalofrío. La palabra adecuada no era, cambio. La piel pálida del mago se había vuelto de color dorado. El reflejo del fuego de la chimenea hacía que brillase con un leve matiz metálico, como una espantosa máscara. La carne se había desvanecido de su cara, dejando los pómulos perfilados por unas terribles sombras. La piel de las mejillas estaba tirante y la boca era una oscura línea recta. Pero lo que paralizó a Tannis fueron los ojos del personaje, que le clavaron una terrible mirada. Tannis. Nunca había visto un ser viviente con unos ojos similares. Las negras pupilas ahora tenían forma de relojes de arena. El iris azul pálido que Tannis recordaba, ahora centelleaba dorado. «Veo que te asustas de mi apariencia», le susurró Raistlin. En sus finos labios se dibujó una leve sonrisa. Sentándose frente al joven, Tannis tragó saliva. «Por todos los dioses». Raistlin. Flint se sentó al lado de Tannis. «Hoy me han levantado por el aire más veces que en». Flint abrió los ojos de par en par. «¿Qué diablos te ha sucedido?». El enano dio un respingo cuando vio a Raistlin. Karamon se sentó al lado de su hermano. Tomando la jarra de cerveza, miró a Raistlin. «Vas a contárselo». Le dijo en voz baja. «Sí», el mago siseaba de una forma que hizo temblar a Tannis. El joven hablaba en voz baja y con la respiración entrecortada, casi susurrando, como si esto fuese necesario para que las palabras salieran de su boca. Sus manos, largas y nerviosas, eran del mismo tono dorado que su cara, y ahora jugueteaban distraídamente con la comida que había en un plato frente a él. «¿Recordáis cuando partimos hace cinco años?» Comenzó a relatar Raistlin. «Mi hermano y yo planeamos el viaje tan secretamente que ni a vosotros, queridos amigos, podíamos contaros. ¿A dónde íbamos?». En aquel tono amable había una nota de sarcasmo. Tannis se mordió el labio. Raistlin no había tenido, en toda su vida, ni un solo, querido amigo. Había sido elegido por Parzalian, el superior de mi orden, para pasar la prueba, continuó. Raistlin. «La prueba». Repitió Tannis muy sorprendido. «Pero si eras muy joven. ¿Cuántos años tenías?» «Veinte. Solo pueden hacer la prueba los magos que llevan años y años estudiando. Puedes suponer lo orgulloso que estaba», dijo Raistlin fríamente, irritado por la interrupción. «Mi hermano y yo viajamos al lugar secreto, las arcaicas torres de la hechicería, y allí me hicieron la prueba, la voz del mago bajó aún más. Y estoy vivo de milagro». Karamon se atragantó, se le veía profundamente consternado. «Fue terrible», comenzó a decir con voz temblorosa al gigantesco hombre. «Lo encontré en aquel terrible lugar, por la boca le salía sangre, estaba muriéndose. Lo recogí. Cállate, hermano». La advertencia de Raistlin sonó como el chasquido de un látigo. «Karamon». Se asustó. Tannis observó que el mago apretaba los puños mientras sus dorados ojos empequeñecían. Karamon se cayó y bebió un trago de cerveza mirando inquietamente a su hermano. Las cosas habían cambiado entre los dos gemelos», pensó Tannis. Nunca había notado aquella tensión entre ellos. Raistlin respiró hondamente y continuó. «Cuando desperté mi piel se había vuelto de este color, un símbolo de mi sufrimiento. Mi salud. Y mi cuerpo están destrozados irreparablemente. Y mis ojos. Mis pupilas son como relojes de arena. Por lo tanto veo el tiempo y la medida en que éste afecta las cosas. Cuando te veo a ti, Tannis, te veo morir, lentamente, palmo a palmo. Y así veo a todos los seres vivos». La huesuda mano de Raistlin se aferró al brazo de Tannis. El semielfo tembló al sentir aquel contacto helado e intentó liberarse, pero los dorados ojos y la gélida mano lo sujetaban. El mago se inclinó hacia adelante con un brillo febril en la mirada. «Pero ahora tengo poder». Parzalian me dijo que llegaría el día en que mi fuerza transformaría el mundo. «Tengo poder y tengo el bastón de mago». Tannis se volvió y vio un bastón apoyado contra el tronco del Vallenwald, junto a Raistlin. Era un sencillo bastón de madera, en el extremo superior tenía una bola de cristal sostenida por una garra dorada, tallada de forma que pareciese la garra de un dragón. «¿Valió la pena?», preguntó Tannis en voz baja. Raistlin lo miró fijamente, y sus labios se abrieron en una sonrisa caricaturesca. Retiró la mano del brazo de Tannis y cruzó los brazos dentro de las mangas de su túnica. «Por supuesto. Poder es lo que he estado buscando durante mucho tiempo, y lo que aún sigo buscando». Volvió a tirarse hacia atrás y su delgada figura se fundió en las sombras, por lo que todo lo que Tannis pudo ver de él fueron sus ojos dorados centelleando a la luz de la chimenea. «Cerveza», dijo Flint carraspeando y pasándose la lengua por los labios como si quisiera. «Sacarse el mal gusto de la boca». «¿Dónde está ese kender?» «Seguro que ha robado al cantinero». «Aquí estamos», gritó la voz alegre de Tasleof. Tras él apareció una joven alta y pelirroja. Con una bandeja llena de jarras. Karamon sonrió. «Veamos, Tannis», tronó su voz, «adivina quién es ella». «Tú también Flint». «Si lo acertáis, yo». «Pago la ronda». Tannis, feliz de poder apartar de su mente la historia de Raisklin, observó a la sonriente muchacha. Su rostro estaba enmarcado por rizos pelirrojos y sus ojos miraban divertidos. Su nariz y sus mejillas. Estaban salpicadas de pecas. Tannis creía recordar esos ojos, pero no tenía ni idea de quién se trataba. Me rindo. Para los elfos, los humanos cambian tan rápidamente que perdemos la pista. Yo tengo 102 años aunque no parezca mayor de 30. Cuando nos fuimos, esa jovencita debía ser una niña. Tenía 14 años, la muchacha sonrió dejando la bandeja sobre la mesa. Y Karamon decía que era tan fea, que mi padre se vería obligado a pagar a alguien para que se casara conmigo. «Taike». Flint golpeó la mesa con el puño. «Tú pagas la próxima ronda, fanfarrón». «No es justo», rió el gigante. «Os ha dado una pista». «Bueno, con los años se ha demostrado que estabas equivocado», dijo Tannis sonriendo. «Eh. Viajado mucho, y eres una de las muchachas más guapas que he visto en todo KRYNN». Taike se sonrojó halagada. Enseguida su cara palideció. Por cierto, Tannis, rebuscó en los bolsillos y sacó un objeto, hoy, un personaje muy extraño. «Ha traído esto para ti». Tannis frunció el seño y tomó el objeto. Era una pequeña caja de madera negra de forma cilíndrica. Lentamente, sacó de ella un pequeño pergamino y lo desenrolló. Al reconocer la enérgica escritura, su corazón dio un vuelco. «Es de KITIARA», dijo al fin sabiendo que su voz sonaba tensa y poco natural. «No vendrá». Hubo un momento de silencio. «Ya está. El círculo se ha roto», dijo Flint. «No se ha cumplido el juramento. Esto nos traerá. Mala suerte». Movió la cabeza de un lado a otro y repitió, «Mala suerte».